Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de las mejores series de televisión. Hoy vamos a hablar de motos. Cuando hablamos del tema de protocolos de seguridad, la cosa no es tan sencilla, porque muchos de estos se pueden modificar, se pueden adaptar y dependen de muchos factores. Sin embargo, aquí te voy a mencionar algunos de los protocolos de seguridad más importantes. Y si no has visto el video de Rodando en Grupo, te dejo el link por aquí, porque es muy importante que lo veas, ya que algunos de los temas que se tocan ahí, pues los vamos a retomar y pues vamos a profundizar un poquito en ellos. Antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte y tocar la campanita para recibir las notificaciones. Esto me ayuda mucho para seguir creando y subiendo contenido. ¿Cuántas veces no nos encontramos en nuestros grupos de WhatsApp o de Facebook o en nuestras redes sociales, cualquiera que sean, que lamentablemente hubo un accidentado y están buscando inclusive su nombre, si alguien lo conoce, si pertenece a algún motoclub o el número o el contacto de sus familiares? Por eso es importante que siempre lleves contigo algún tipo de identificación. Existen las famosas plaquitas que van aquí con una cadenita en el cuello. Existen también pulseras con los datos. Los puedes llevar en el casco, inclusive con una tarjeta de identificación en la cartera. Estos datos deben de ser tu nombre, tu tipo de sangre y algún teléfono de contacto en caso de emergencia. Por lo menos, porque si tienes alguna condición médica importante o algún tipo de alergia, también sería bueno que se detallara en la identificación. En el video de Rodando en Grupo hablamos de las juntas previas y es que estas se vuelven sumamente importantes porque ahí se van a tocar los puntos más importantes con respecto a los protocolos de seguridad que tiene el grupo. Cómo actuar en caso de un incidente, cuál va a ser la formación, cuáles van a ser las posiciones, las señas que se van a usar, que también tengo aquí un video de señas moteras, chécalo, y eso entre muchas otras cosas más. Así que es importante que pongamos atención y asistamos a las juntas previas. ¿Cuántas motocicletas es bueno que rueden en un solo grupo, en un contingente? Bueno, pues muchísimos bikers alrededor del mundo y muchas personas con experiencia dicen que el grupo perfecto es máximo de 10 motocicletas. De 10 para abajo. No únicamente es más manejable un grupo pequeño, además la comunicación entre el capitán de ruta y la barredora se vuelve mucho más sencilla. Y bueno, finalmente los riesgos son menores con grupos pequeños que con grupos ya demasiado grandes. Imaginemos que vas a rodar con 20 compañeros y se hacen dos grupos de 10. Es importante que cada grupo se maneje de manera independiente, es decir, que cada uno lleve su capitán de ruta, cada uno su barredora y cada uno su o sus sentinelas. Manejar en estados inconvenientes. Ahora sí traigo mi casco, plero. No me vayan a venir con la armada de que no puedo rodar con ustedes, ¿eh? Sin palabras. Cuando hablamos de los pilotos nuevos, aquí es donde no todo el mundo se pone de acuerdo. Algunos profesionales plantean que la mejor posición para los pilotos nuevos es detrás del capitán de ruta o al menos en las posiciones frontales. Pero otros expertos afirman que esta no es la mejor posición porque los pilotos nuevos van sintiendo la presión de todo el contingente. Algunos otros expertos plantean que la mejor posición para los pilotos nuevos es sin intercalados entre los pilotos con más experiencia y que esto ayuda a que se sientan protegidos y además puedan ver la manera de rodar de cada uno de sus compañeros. Y con las parejas pasa algo parecido. ¿Dónde tienen que ir? ¿En la parte de adelante? ¿En la parte de en medio? ¿Tienen que ir intercalados? A final de cuentas lo que descubrí es que no hay una verdad absoluta. Lo que es cierto es que el capitán de ruta o la persona que organiza la rodada tiene que tener muy en cuenta a las personas más vulnerables. Los pilotos nuevos, los que traen pareja, etcétera, etcétera. Y aquí es donde te pido que nos dejes tus comentarios porque me gustaría saber en el grupo donde ruedas en qué posición van los pilotos nuevos, por ejemplo. ¿Y cuál crees tú que sería la posición más segura para ellos? Si tienes la ventaja de rodar en tu grupo con un médico o con un paramédico ese va a ser tu comodín. Es importantísimo saber que esta ficha, este comodín no puede ocupar un lugar de riesgo en el contingente. Desde luego no puede ser barredora, menos sentinela y de preferencia capitán de ruta tampoco. Entonces no importa realmente si va en la posición 3, en la posición 5, en la posición 7. Lo que hay que tener muy claro es que nuestro médico, nuestro paramédico en caso de accidente va a tener la prioridad para actuar y tomar las decisiones necesarias. Si lamentablemente no cuentas con nadie que esté capacitado para tomar estas decisiones en tu grupo tienes que saber dos cosas principales. Uno, jamás retires el casco. El casco únicamente lo puede retirar el paramédico o las personas cualificadas. Nunca retires el casco porque estás jugando con la vida de tu compañero. Dos, nunca muevas al lesionado. Jamás hay que moverlo, únicamente que sea absolutamente necesario. Vamos a poner, por ejemplo, un incendio. Claro, si se le están quemando las patas al pobre hombre o a la mujer bueno pues, hombre, sí lo tienes que mover. Finalmente, lo mejor que se puede hacer es tomar un curso de primeros auxilios para estar preparado en caso de un lamentable accidente. Como te comenté en el video de Rodando un Grupo hay ocasiones en que algún miembro del contingente se salga porque, por ejemplo, le está fallando la motocicleta y la persona que se debe de quedar con él va a ser la barredora. Todos los demás seguimos. Y te repito, no. No se les va a dejar votados ahí a la barredora y al miembro del grupo que se quedó por X o Y razón. Lo que va a pasar es que el capitán de ruta va a guiar al resto del contingente a un lugar seguro. Es decir, un lugar abierto, donde no haya mucha circulación, una gasolinería, un estacionamiento, yo qué sé. Y una vez se haya detenido todo el contingente entonces comenzará la comunicación con los que se quedaron. Y en caso necesario, pues el capitán de ruta le puede decir al sentinela que vaya a checar a ver qué es lo que está pasando. A mí me ha tocado alguna vez ver a grupos que van rodando y de pronto uno se llega a salir porque le está fallando la moto y ¡boom! Todo el contingente para afuera. Y lo que pasa en ese momento es que, en lugar de ayudar, estás poniendo en riesgo a todo el resto del contingente. Sin embargo, cuando hay un accidente, este protocolo cambia radicalmente. Porque cuando hay un accidente se complica mucho la situación. Los nervios, el pánico, el querer ayudar, el no saber qué hacer. Y todo esto, junto, se convierte en una bomba molotov. Y a diferencia de una motocicleta que se sale voluntariamente del contingente, en un accidente se crea un caos per se. Por esa razón, el grupo con el que vayas a rodar tiene que tener protocolos muy claros en caso de un accidente. Una de las acciones que se suelen tomar en caso de accidente, lo primero es el abanderamiento. Es decir, imaginemos a la barredora a un extremo de la vía y otra motocicleta al extremo contrario. Esto se debe de hacer con muchísimo cuidado y con mucha precaución. Y esto se hace para avisar al resto de los usuarios de la vía que ha habido un accidente y que tienen que tener precaución. Y aquí es donde entra nuestro comodín. Él va a tomar las decisiones con respecto al lesionado y él va a ser quien va a actuar. Recuerda, recuerda que el que más ayuda es el que no estorba. Y es que no falta que se junte la gente ahí aglomerándose encima del compañero a ver qué le pasó de chismosos. Y es que tú estás ahí encima de él, de cotilla, preguntándole qué le duele. Hombre, si de plano no vas a hacer nada, por lo menos dale espacio, coño. Otro protocolo que funciona muy bien es el comisionar a ciertas personas para las llamadas de emergencia. Una, por ejemplo, que se encargue de las llamadas al 911 y otra que se encargue a la llamada a los familiares. Y es que esta suele ser la más difícil porque siempre recibir noticias de que un familiar tuyo o un conocido tuyo ha tenido un accidente en motocicleta siempre puede ser traumático. Por eso te recomiendo que la persona encargada de este tipo de llamadas sea una persona prudente, una persona capaz y una persona con muchísimo tacto para dar este tipo de noticias. Y lo que pasa es que después de un accidente hay cinco personas llamándole una ambulancia, tres personas contactando a los familiares y eso se vuelve un caos y al final no resulta en nada bueno ni en nada práctico. No, esto todavía no queda porque falta la segunda parte de Protocolos de Seguridad. Así que mientras tanto suscríbete, toca la campanita para recibir las notificaciones, dale like, comenta y comparte. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Ahora sí traigo mi casco, plebón. No me vayan a venir con la animada de que no puedo jugar con el tercer.